¡Siqueito es Presidenta! ¡Vámonos Costa! ¡Vámonos Sierra! ¡Vámonos Selva! ¡Vámonos del Perú! ¡Vamos todos juntos con fuerza! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Siqueito es Presidenta! ¡No fregamos! ¡No! ¡Cada vez más fuerte! ¡Cada vez más fuerte! ¡Cada vez más cerca! ¡Cincuenta y un porciento es una pesadilla verde en segunda vuelta! ¡Cada vez más fuerte! ¡Cada vez más cerca! ¡Si sale electa será su papá el que no gobierna! ¡Vámonos! ¡Vámonos Perú! ¡Vámonos! ¡No te cierra Selva! ¡Vámonos! ¡Cada vez más fuerte! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos fregamos! ¡Recuerden a su papito! ¡Su mamá es un cortocircuito! ¡Si le sale yo me quito! Los juaneros son criollazos ¡Tengo no va! Y no te pierdas el sinfónico, oye Ah, también